Es la Biblia, la Palabra de Dios en mi vida que me ha enseñado a cómo cambiar, a ser mejor hombre, a cómo ser mejor esposo y cómo ser mejor padre. Es la Biblia, la Palabra de Dios, porque muchas veces yo intenté en tratar de cambiar a mi manera. Y mucha gente, mucho pueblo, muchos hijos de Dios, mucha creación de Dios, quiere hacer cambios en sus vidas a su manera. Y hacemos cambios, duran una semana, duran dos semanas, duran seis meses, pueden durar dos años o lo que sea, pero volvemos a caer en lo mismo. Y los cambios que Dios hace en nuestras vidas son cambios internos, cambios que vienen a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de recibir consejos a través de la Palabra de Dios. Y hoy quiero hablar sobre un punto que posiblemente vaya a la gente a hablar y decir, no es que yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacer eso. Pero estas son palabras de Cristo, son palabras del Señor que nos dicen así, nuestro Señor Jesucristo, ese Señor que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y para mí. Nos dicen su palabra en Mateo, después de que él llamó a sus discípulos, él les dijo, vengan, ustedes síganme, porque ahora voy a ser de ustedes pescadores de hombres. Ya no van a ser pescadores, ustedes van a andar buscando peces, ahora yo los voy a ser a ustedes pescadores de hombres y ustedes van a andar buscando hombres para hacerlos mis discípulos. Los sentó y les dio el gran sermón del monte, pero en el versículo 44 o el 43 de capítulo 5 de Mateo, Dios les llama y les dice esta palabra, les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor les dice esto y les deja saber, ustedes oyeron esto, de que ustedes pueden amar a su prójimo, pero aborrezcan a sus enemigos. Pero Cristo vino con una filosofía diferente y viene y les deja saber, y esto es durísimo, esto es fuerte. Y yo quiero confesarle a ustedes lo que Dios habló a mí a través de esta palabra. Dice Jesucristo, pero yo les digo a ustedes, yo les digo, amad a vuestros enemigos. Y que, 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 que duro, que fuerte fue eso para mí. O sea, que, que, que Dios me hablara esta palabra. Y déjenles digo una cosa, cuando un predicador, un pastor, un ministro, un profeta, un maestro de la palabra de Dios vaya a hablar la palabra de Dios. No es nada más que escogemos, oh, voy a predicar de esto. No, es que la palabra de Dios nos habla a nosotros primeramente. Así debería de ser. ¿Para qué? Para que nosotros la empecemos a vivir en nuestras vidas. Y yo sé, entiendo yo, y yo no me gusta hacerle mal a nadie, no me gusta maltratar a nadie, pero tenemos enemigos aún aquí en las redes sociales. Y dice la palabra del Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos. Eso es duro. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? A aquellos que siempre nos están maltratando, aquellos que siempre nos están tratando de lastimar con sus palabras. Yo he notado que en las redes sociales hay un montón de bullies. Y me imagino yo que esos bullies son bullies porque a ellos le hicieron bully algún tiempo en sus vidas. Y lo que esos bullies, enemigos necesitan en sus vidas es amor. Y por eso el Señor Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos. Pedro, la palabra del Señor así me estaba diciendo a mí. Pedro, tu responsabilidad es amar a tus enemigos. Y duele porque mi responsabilidad en Dios es amar a mis enemigos. Aún a los que me critican, aún a los que hablan mal de mí, aún a los que me dicen tantas cosas aquí en las redes sociales. Son enemigos de mí y yo no sé el por qué. Yo no los trato mal. Yo no. Mi intención es nunca lastimarlos. Yo no más vengo a hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice a mí. Tú tienes que amar a todas esas gentes, a todos esos enemigos que tienes en las redes sociales. Tú tienes que amarlos. Y duele cuando Dios te habla así. Pero la Biblia dice que el padre que no disciplina a sus hijos es porque no ama a sus hijos. Y gracias, padre, porque tú me amas tanto a mí que tú quieres que yo esté bien en mi corazón. Y yo no debo de guardar ningún rencor ni con nadie. Y no tengo rencor con nadie, con ninguno de ustedes. Y pero así Cristo me dijo tú tienes que amar a tus enemigos. Es duro.